Hola que hace como esta mi nombre es Dinizionberio y le hicieron un nuevo video por el canal WTF Que hace como esta mi nombre es Dinizionberio y le hicieron un nuevo video por el canal Estamos aqui en una carrera, una carrera no se que es Deja a ver creo que ya la jugué, no si si ya la jugué esta carrera Pero voy a subir al canal porque aqui estamos con FreidyMods Uy venga ya Bueno nadie se lo paso esta carrera Yo me la voy a pasar mas rapido porque ya la subí al canal No 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 la subí ya me acuerdo que no la subí porque Justo cuando estaba grabando se me fue la luz Entonces ya no, estaba jugando aqui con Yosue Mod Uy no no, uy por poquito Vamos a representar, solo somos 5 personas Y pues nada vamos a mostrar a la FreidyMods Que somos los mejores del canal Somos los mejores haciendo carreras Y pues bueno vamos a demostrarle Vamos a ver quien es el mejor aqui Venga ya venga, no me digas que te vas a sacar a... No, no te creo es en serio raperes, raperes Estaban haciendo todo perfecto Y ahora si me la voy a pasar porque la tercera es la vencida Y bueno nos vamos a ir, vamos a ir Uy que se lo paso, que se lo paso, que se lo paso, que se lo paso Si no esta bien facil Uy por poquito, no venga ya es en serio Venga ya no, en serio ya entré en quinto Ya perdí la carrera de este que ya la habia jugado Fuck the police No creo que no se lo paso a nadie Vamos, no venga ya Si la gente se va a estar poniendo asiento Obviamente que no me la voy a pasar Ya son un minuto, son dos vueltas O no si son dos vueltas Ah no venga que ya se lo paso uno No que ya se lo pasaron todos No creo que se lo han pasado todos Raperescamos mas y vamos a hacerlo tranquilamente A ver, ahorita si me la va a pasar Vamos a concentrarnos, máxima concentración A ver vamos Que viene con el entorno Creo que la clave que esta es coger el entorno A ver vamos por aqui A ver vamos 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 y ya esta No nos la hemos pasado, vamos en tercera posicion No en segunda posicion solo se lo paso uno A ver vamos, no tenemos que perder tiempo, a ver vamos Vamos vamos, quien esta en primer lugar A ver esta en primer lugar Es haters Venga ya empezamos con otro Carro toca pelotas Ay que lindo lo pagaron Quiero mucho Adios RIP que toca pelotas Hasta nunca Vamos a grabar el gameplay tranquilo A ver vamos, empieza la segunda vuelta Ah no todavia no Ahorita si esperecen Uy a ver Más o menos, no cuidado 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 Vamos a intentar acabar en primer lugar esta carrera Esta carrera Y pues nada vamos a ver quien gana la carrera aqui Vamos a ver Si me la pasas linkarme Aqui esta, que paso pues mi Freddy mod Serio ahorita que me acuerdo La carrera con, no venga ya Venga ya, venga ya, venga ya Cuidado cuidado, donde esta el primero No lo localice todavía el primero, vamos a buscarlo por aqui Todavia va a primer lugar Ahorita me la paso yo, ahorita me la paso yo, ahorita me la paso yo Ahorita me la paso yo, vamos que necesito pasármela Tengo que pasármela Vamos, 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 uy por poquito Freddy mod Y venga que se lo paso el tambien nuevamente Otra vez primera Cuidado bueno si caes mejor de Linton Tienes que aprender a caer mejor No esta Eh que justo pasa por ahi, no me la creo Ya se dio la vuelta entera, ya me acabo de ganar este mande ahi Wow ni Freddy ni yo, bueno Entre Freddy y yo era la cosa, asi que ya bueno Ya le he ganado a Freddy, asi que Freddy Adios Bueno ya saben la gente que esta viendo el video aqui Si ya saben que si les gusto solo pueden darle like Compartirlo con todos mis amigos Y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues nada, si nada mas que añadiiiiiii Oh fuck Adiosito Adiosito